En el cuerpo sin vida de María Gabriela Rengifo, de 23 años, integrante del equipo de producción del programa y víctima del fatal accidente, fue trasladado al estado Apure, donde será sepultada, mientras que en la funeraria Vallés, compañeros y familiares de Juan Carlos Adrianza se dieron cita para plasmar con palabras de agradecimiento su último adiós. Lo voy a recordar como a mi amigo, como a mi hermano, de verdad. O sea, cuando una persona que te ha llegado al corazón parte de esta manera, la única manera de recordarlo es con la felicidad que él te brindaba. Sé que tienes el cielo ganado, o sea, allá arriba te está esperando, papá Dios, y sé que los angelitos los vas a hacer reír. Te quiero, Juanchi. Triste. Hoy es un día largo en el que nos hemos sentido con un vacío muy grande y es el que nos va a dejar a Juan Carlos Adrianza, un muchacho de gran talento, con una vitalidad enorme y con un deseo permanente de hacer muchas cosas. Desde Noticiero Benevisión extendemos nuestras condolencias a los familiares de Juan Carlos Adrianza y María Gabriela Rengifo, quienes han dejado una gran huella en Benevisión y en Venezuela. Paz a sus almas. Bueno, cambiamos de tema.